hola que tal amigos mi nombre es Ricky Wills esta vez les voy a presentar un hermoso casting síganme comienza el vídeo bueno amigos este les presento este 69 Dodge Charger Daytona está bonito este vehículo Dodge una marca de automóviles estadounidense produjo tres vehículos separados con el nombre de Dodge Charger Daytona todos los cuales fueron los chargers modificados el nombre proviene de Daytona Beach Florida que primero fue uno de los primeros centros de carreras de auto autos y alberga las 500 millas de Daytona uno de los principales de NASCAR el primer uso del nombre Daytona en un automóvil fue en una versión del Studer Biker Lark el Daytona fue el modelo de rendimiento del compacto Lark y se produjo entre 1969 y 1970 el Dodge Charger fue creado para vencer a la competencia en NASCAR American Premier Racing Series como todos sabemos Hot Wheels no se puede quedar atrás Dodge Charger Daytona del 69 serie de debut sala de exposición de Hot Wheels Hot Wheels Garage producido del 2013 a la actualidad diseñador diseñador y un y May el Dodge Charger 69 Daytona finalmente regresó a la eliminación a la alineación en 2013 10 años después que se retirara de la fundición original del Dodge Charger Daytona 70 en el 2013 esta fundición está diseñada desde cero y es significativamente en comparación con el Dodge Charger original de 1970 que debutó en 1996 el primer lugar se sienta mucho más alto en comparación del segundo lugar tiene ruedas de diferentes tamaños y para los ejes delanteros y real vemos los ejes así que ahí está la diferencia en las ruedas como podemos ver enfocando un poquito ya lo ven este casting debutó en Metal Flame Lume muy parecido al auto que maneja Vin Decent en Rápidos y Furiosos este especialmente salió en el 2019 así que no hagan caso a ver si se alcanza a ver no hagan tanto caso a ahora sí que a la parte de abajo verdad apenas se alcanza a ver que dice Malasia serie llamas de Hot Wheels son las llamas de Hot Wheels negro brillante está algo brillante en que campos llamas blancas y azules en los costados y la capucha la capucha miren hermoso vehículo color de tipo de base plomo plástico color de ventana claro ahí está el claro miren que hermoso vehículo color de interior los interiores son azules como alcanzan a ver hermoso vehículo eh tipo de ruedas llantas azul cromo el músculo de 5 radios ahí está miren país como se los dije Malasia si se alcanza a ver es que el cromo no los deja ver mucho por lo brillante que si viene de atrás bueno amigos espero que les guste les haya gustado este video ya saben compartan denle like cliquen en la campanita mi nombre es Ricky Wills me encuentran en redes sociales en youtube y en facebook bye chau 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 chau